Ha iniciado el encuentro, ahora aquí va saliendo el Atlético Universidad Servicio Largo arriba de frente a la pelota Miguel Yaguno, camiseta número 10, a largo, a ver el voto, cuidado para decirle que no, ahí el potente remate y Arley Torres en el fondo con Brian Castillo, balón largo, devuelve bien el medio era Gustavo Torres, se va con la pelota el centro de Miguel Yaguno, cuidado asustaba a Isa, parecía que se le escapaba, no le quedó bien la pelota a Carlos Caraza despeja largo del portero, cuidado se va arriba Valdivia, cuidado con Valdivia solo arriba, solito frente al portero, aquí está el número 10, Miguel Yaguno cuidado con Yaguno, arriba, cabezazo el cabezazo ahí del jugador Arequipeña con Vizconde devuelve el balón al otro lado para salir del fondo, ahora Renzo Condori, se equivoca Condori, recupera Nacionales a él Vargas, por aquí Carlos Caraza, cierra bien el capitán en el fondo y vuelve el rabelo que hiciste ahora, con Andy Polar, pasó Polar, el centro Polar al arco el balón, el balón que sigue el juego, la mano frente a la pelota de Andy Polar, cuidado el rebate, ahora hacia el segundo palo el portero Juan Maita, está en Girón 28 de Julio 4-5-3, frente a registros públicos, cámara arriba, arriba la pelota, cuidado, cabezazo Charlet Corras ahí balón por el medio, la va a encontrar aquí Andy Polar, va a pasar Polar, lo cierra el número 21, Rodrigo Rojas a ver, la falta del número 21, hay cartulina amarilla, Christopher roja lo votaron al número 21, sí, Rodrigo Rojas Miguel de Iaguno, deja la pelota para Gustavo Torres, balón adentro, cuidado el cabezazo de Wilson Visconde, va a la marca el número 17, iba a una velocidad, Joaquín con la Sábal, sale el Pato Castro, un balón que mete en profundidad, va a llegar por ahí Andy Polar, pasó Andy Polar, lo cierra, viene a la marca el número 5, ahí está la lucha con Hermosa, gana bien Polar, cuidado Joaquín Astorga, el segundo palo es Gustavo Torres, cuidado en el arre, cosa es, vamos a ver a dónde va esa pelota, toma distancia, ahora sí, el balón adentro, la pelota que se va por un costado y para jugar con el número 8, primer contacto de Rodrigo Yepes al medio de la pelota, Gustavo Torres, la más recaída de Andy Polar, cuidado, se va al ataque nacional, con Luis Pastor, va a llegar Renato Abarca, pasó Renato Abarca descarga, al otro lado para Joaquín Astorga, a lista de misil, Astorga, el cambio es a él, Marga ¡No! Camiseta número 11, tras el servicio por la banda izquierda, cuando se le había cerrado el arco a Joaquín Astorga, lo vio que llegaba por el sector derecho, esa L larga para pegarle su razo y se le escurre, abajo a Juan Maita y el primero, el primero para Nacional, Cristo Verdilac, esa L larga nos dice aquí en el estadio Mariano Belgar, uno para Nacional, cero para el Atlético Universidad del Equipa para el conjunto del Atlético, le va a pegar Gustavo, arriba el primero palo, cabezazo se ha salvado Nacional, Yepes se prepara para pegarle, toma distancia, aquí está el flaco, el balón adentro, casi lo sorprende al golero, o sea, sigue, ¿a dónde va esa pelota? a ver cómo defiende Nacional, el balón al medio, al bulto, arriba el pivoteo, se va a largo, va a llegar por el otro lado, sale ahora Carlos Ángeles con el árbitro del encuentro, ha ganado el conjunto muy bendito, ha ganado el tricampeón departamental de la Copa Perú Christopher Dillac